Hola, hola comunidad, gente bonita de Chile, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en un video más, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando obviamente por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica Chilena. Comunidad, ustedes bien saben que hace unos días dio inicio a la justa deportiva de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, llegan en un momento clave porque el mes pasado la FIFA dejó fuera a Chile del Mundial 2030, algo que me parece totalmente ridículo porque si bien en términos generales hay inflación a nivel mundial, Chile tiene una mejor economía que Paraguay, Uruguay y Argentina. Es más, Chile organizó en 1962 su propio mundial y venía del fuerte sismo de Valdivia de 1960. Entonces, con estos Juegos Panamericanos se deja ver la capacidad de Chile en términos de logística, organización económica, transportes, social y en este sentido algo que me ha llamado mucho la atención es cómo se expresan los atletas extranjeros panamericanos en Chile. Siempre con mucho cariño, respeto, educación y les traje una pequeña recopilación de atletas extranjeros panamericanos que han tenido una muy buena impresión de Chile. El primer video que les traje es sobre el mexicano Jorge Higa, quien habla de la instalación en donde él permanecerá en estos Juegos Panamericanos. Básicamente el joven Higa, quien por cierto se acaba de llevar la plata en Santiago en estos Juegos Panamericanos, se muestra muy sorprendido y agradecido con la locación, pero vamos a ver el video, aquí lo tenemos. Les voy a enseñar la villa y donde nos vamos a quedar. Venga. Este es nuestro cuarto, aquí está el área común, la cocina, el café y aquí vamos a poner todos nuestros suplementos. tenemos una vista padrísima, aquí está nuestra vista por toda la villa, con todas las banderas, padrísimo. Y ahorita les voy a enseñar cómo quedó el cuarto. Bien comunidad, ese fue el video del mexicano Jorge Higa. Bueno, este es nuestro cuarto. Acá nuestro armatec, aquí listo para descansar y bueno acá todo lo mejor organizado posible porque vamos a tener muy poco tiempo entre eliminatorias y finales y hay que estar bien organizados. Pero bueno, así quedó. Bien comunidad, ese fue el video del mexicano Jorge Higa. En los comentarios los mismos chilenos cuestionaban, criticaban mucho que era un lugar, un espacio muy pequeño y que serían viviendas sociales. Comunidad, si bien el espacio es reducido, yo calculo unos 40 metros cuadrados, me pareció muy agradable y muy propio. Si ustedes supieran cómo viven algunos atletas mexicanos y los grandes esfuerzos que hacen para poder llegar a esas instancias deportivas, entenderían que esa locación chilena es maravillosa. Yo alguna vez fui a competir sin presupuesto, sin apoyo de ningún gobierno y en verdad que a veces el equipo tenía que dormir en donde se pudiera. Ya hubiéramos querido nosotros esa locación chilena. Quiero cerrar el comentario que estoy haciendo a continuación con la imagen de la mexicana María Lorena Ramírez. Ella es una corredora tarahumara de escasos recursos quien ha corrido y ganado maratones con ínfimos recursos económicos. Con esto quiero enfatizar que a veces a estas justas deportivas llega gente muy humilde que no anda cuestionando la locación a donde va a llegar a dormir, sino que va a ganar, a disfrutar del evento. Comunidad, el siguiente video es del periodista colombiano Carlos Tavares, quien al estar en Santiago rompió en lágrimas al ver lo hermoso del cielo y el atardecer chileno. El video yo lo vi y me emocionó mucho. Aquí lo tenemos, vamos a verlo. Que llegue un extranjero y llore al ver tu cielo, Chile, no tiene palabras. Y de eso hablaba con mi esposa precisamente el día de hoy. ¿Cómo en Chile tienes estas vistas o paisajes que puedes tener la cordillera de los Andes a un lado y del otro lado la playa? ¿No saben en verdad lo afortunados que son? ¿Cómo quieren a Chile y a los chilenos? Es increíble ver las reacciones de la gente cuando comienza a permearse de la cultura chilena. Comunidad, el siguiente video es de la nadadora canadiense Maggie McNeil, quien caminando en el metro de Santiago, encontró una imagen de ella misma que le emocionó mucho. Aquí tengo el video, vamos a verlo. Qué bonito y cómo se acercó el pasajero también a sacarse la fotografía. Se le ve a ella muy emocionada. Verte proyectado como una figura deportiva exitosa pues siempre emociona y por supuesto creo que es fruto de tanto esfuerzo y de tanta disciplina. Comunidad, el siguiente video es del team de voleibol de playa de Estados Unidos, el masculino, quienes en una entrevista señalan que Santiago es hermosa y que han estado en muchos eventos deportivos alrededor del mundo y que Chile es una de las mejores locaciones en donde se han presentado, pero vamos a ver el video. Ojo comunidad, ellos son de Estados Unidos, es una nación altamente desarrollada y se encuentran con que al llegar a Chile pues la nación cumple con sus expectativas, con sus niveles de exigencia, lo cual pues obviamente habla muy bien de Chile. El siguiente video es de la clavadista canadiense Mia Ball, quien fue ganadora de la medalla de plata en Santiago 2023 en el trampolín de un metro. Ella quedó totalmente deslumbrada por el diseño de las medallas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero vamos a ver el video. Two days ago I won the silver medal at Pan Am Games in my one meter event and this is everything that comes with it. So we actually just got our box that comes with the medal, it is so pretty, look at the front and the sides are all decorated and designed. And we also got this little stuffed bird, it's called a few because apparently that's the sound it makes and it's so cute, it has a little medal itself and here's the medal, look how gorgeous that is. The back has such nice designs and my teammate actually won gold. And the designs on the back are different for each. The front are the same, but isn't that so cool? I think this is the biggest and prettiest medal I've ever gotten. Comunidad, permítanme acotar que las medallas chilenas, además de ser hermosas, tienen un simbolismo especial, ya que en la parte posterior tienen plasmado el territorio, naturaleza e identidad chilena, que es lo que más sorprende a la clavadista canadiense. Las medallas están hechas con minerales 100% chilenos, por lo que los atletas se llevan literalmente una parte, un pedacito de chile. Comunidad, el último video que les traigo es de la clavadista mexicana Carolina Mendoza, quien estaba en el metro de Santiago y se sentía nostálgica, se sentía triste y comenzó a llorar. Ser deportista de esa talla te somete a mucha presión, extrañas a tu familia, te sientes raro, estar en nuevos lugares a veces no es sencillo. Y esta chica mexicana dice que encontró refugio y calidez en la gente de Chile, porque se acercaron a acompañarla en su dolor. Aquí tenemos un fragmento del video que subió a sus redes sociales, vamos a verlo. El día de ayer fue un día muy triste para mí, estaba muy nostálgica y literal venía recargada en los tubos del metro, pero a lágrimas sueltas, me galió madre y ahí estaba yo parada en medio de todos llegando, muy aguitada. Y el primer acto de bondad que vivía aquí en Chile fue que una muchacha se acercó y me dio unos pañuelos, me los regaló, me dijo quédatelos y yo gracias. Y ya pues me limpié los locos y mis lágrimas y así con sus pañuelos que me dio. Y ya pasó y después como a los, o sea pasaron como dos estaciones y un muchacho se acercó. Con muchas veces se acercó y me empezó a decir, no pasa nada. Para esto se llamaba Angelo, Angelo. Le dijo, no pasa nada, esto solo es una etapa, esto es pasajero, yo acabo de pasar por una etapa muy difícil y muy dura en mi vida y creí que era el fin del mundo y aquí estoy y me siento bien y estoy bien, estoy vivo. Y empezamos a platicar pero me dio una lección de vida importante y bueno, más que nada pues que todavía hay gente buena en el mundo y que aquí en Chile la gente es muy chida, muy amable y muy lindos la verdad. El chavo se tenía que bajar como dos estaciones antes que la mía y me acompañó hasta la última estación a que me bajara. Se quedó platicando todo el rato conmigo, muy lindo, muy amable y pues me hizo sentir mejor. Igual lo que me dijo estuvo muy chido que fue que pues que solo es una etapa y que todo es la vida, son procesos y que todo al final va a estar chido. Así que gracias chilenos, gracias por ser tan lindos conmigo. Híjole comunidad, si alguien tiene el contacto del joven Angelo se lo vamos a agradecer, estoy seguro que nuestra querida clavadista Carolina Mendoza le gustaría todavía tener comunicación y amistad con Angelo. Comunidad, no me extraña esa reacción tan solidaria de los chilenos. Son un pueblo maravilloso y quiero que este vídeo quede como una constancia, como un registro de lo que muchos extranjeros vemos y sentimos por Chile y por los chilenos. decirles a ustedes que los valoramos, los apreciamos y los queremos en el mundo, que son especiales y son una pieza fundamental de este universo. Gracias Chile. Espero que les haya gustado el vídeo comunidad, es un vídeo muy muy bonito, creo que ha sido el vídeo más bonito que he hecho hasta ahora, es un vídeo que conjuga muchas emociones, muchos sentimientos. Entonces creo que hablo en nombre de todos los extranjeros que están en la villa panamericana de Santiago y hablo por muchos extranjeros en el mundo que aman a Chile, al decir gracias chilenos. Hasta aquí voy a dejar el vídeo comunidad, espero que les haya gustado, créanme que lo que hago lo hago con mucho gusto y lo hago de corazón. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, apoyenme compartiendo en sus redes sociales y que estén muy bien.